Sí, es la ilusión que tenemos y cómo afrontamos el partido. Yo creo que desde el principio de temporada el equipo se está encontrando muy cómodo aquí en Mendizo Roza. Hemos hecho una conexión bonita con la afición y la verdad es que por ahora está saliendo todo perfecto y esperemos que siga así. Sabemos que va a ser un partido muy complicado porque mantener la racha esta que llevamos siempre es difícil en esta categoría, pero bueno, vamos a seguir al campo por los tres puntos. Hay que ser humilde, siempre lo hemos dicho y hay que ir partido a partido. Yo creo que este equipo que viene será un equipo humilde, pero está haciendo las cosas bastante bien. Pero ya te digo, nosotros queremos seguir con la racha, queremos seguir sumando de tres en tres aquí en Mendizo Roza y es la ilusión que tenemos y como te digo, vamos a salir por el partido. Sabemos todos cuándo jugamos bien, cuándo jugamos mal, cuándo tuvimos la suerte de ganar, pero sabemos que no hicimos un gran partido. Pero bueno, por suerte jugando mal conseguimos los tres puntos. Hemos solucionado los pequeños a lo mejor fallos, las cosas que quiere el míster que se solucionen y al final yo creo que para eso estamos, para los entrenamientos, para trabajar lo que en teoría no hacemos bien durante el domingo. Pero bueno, como te digo, por suerte conseguimos los tres puntos que era lo importante. Sí, sabemos que cualquiera que decida al míster lo va a hacer bien y yo creo que al fin y al cabo es lo importante y es lo que yo creo que nos está haciendo estar en este comienzo tan bueno, tanto en Copa como en Liga. Sí, el míster está llevando bastante bien todo y yo creo que al final es lo que cuenta, que el domingo después del partido consigamos los tres puntos que es lo que todos queremos. Sí, nosotros cada vez que saltamos al campo, igualmente el otro día en Teruel, siempre queremos hacer las cosas bien, queremos conseguir jugar bien, ganar, que es lo que todos queremos, pero muchas veces hay un rival que te pone las cosas difíciles y el día del Sanluqueño pues así fue. Yo creo que el equipo se está encontrando cómodo en casa, que es lo importante y al fin y al cabo sabemos que los rivales pues no van a poner las cosas difíciles. Este partido del domingo pues va a ser igual, va a ser un partido muy complicado, en teoría jugamos en casa y viene un recién ascendido, pero como te digo sabemos que en esta categoría tienes que ser humilde porque si no pues al final te pasan por encima. Sí, la verdad es que me estoy encontrando muy cómodo con él, la verdad es que ha empezado la temporada también muy espectacular, yo creo que es un chico que también es muy humilde, que es muy trabajador y al final pues nos estamos compenetrando bien, que también es lo importante.